Después de un año en donde nosotros hemos incentivado a toda la economía de la ciudad, donde hemos promovido disminuciones en las alícuotas y los aforos de las actividades económicas en la parte de impuestos y de servicios municipales, nos toca poner orden en la casa y esto lo hacemos a través de tres etapas. Uno, hacemos una notificación de cobro a los contribuyentes que tienen retraso o deuda con el municipio en impuestos de actividades económicas y servicios municipales. Luego, en una segunda fase, les permitimos a ellos que puedan hacer convenios de pagos para ponerse al día y a derecho con el municipio. Y la fase 3 consiste en los cierres temporales, si no cumplen con los convenios o no se ponen al día con el municipio cumpliendo con todas sus obligaciones. Porque para Maracaibo los impuestos son como el oxígeno para los ceros.